Desde la ciudad donde hay más famosos en coche que gente que se moche, Hollywood California llega Noches con Platanito Hoy nos acompañan los cantantes Larry Hernández y el Daza Además de antes muerta que licita Laureano Wilde De lo imperdonable Laura Vignati Y en la música, todo el poder de Larry Hernández Y ya llegó el plátano que más casas Que más casas lo ven en todo Estados Unidos Platanito Show Villalpando Muchas gracias Villalpando, ¿cómo estás? No, ¿cómo estás? Muchas gracias público hermoso Gracias por estar una noche más en Noches con Platanito Oigan, mirenme nada Nada más, me fui a hacer un cambio de look ¡Ay, güey! Es más, hasta les voy a modelar música de moda ¡Pérenselo! Pendejo, de moda de pasarela, así como no vas a... De moda, bueno... Dale, música de moda A ver... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Eh, qué tal! ¿Cómo me ven? ¡Chiquito! ¡Ay, lo tienes, güey! Bueno, fíjense que ayer mi vieja y yo Nos hicimos un cambio de look Bueno, mi mujer quedó Igualita No, pero miren yo Echando chispas ahí, güey No, hombre, me dejaron como toda una estrella Sí Oiga, pero fíjense que hablando de estrellas También las estrellas le gustan unos cambios de looks Que qué barba, no les quedan, ¿eh? Oye, por ejemplo, el Cristian Castro, güey Fíjense, vean a Cristian Castro Cómo era antes del cambio de look, véanlo A ver, hombre Era decente, varonil, guapo, elegante Con el cabello relamido Ajá Y ahora vean cómo quedó con su cambio de look Aquí se ve relamido también Pero por varios hombres Oye, según él dice que no va a salir del clóset ¿No? Pero, ay, ¿cómo dice eso, güey? Si ya salió No, y aparte dice que se viste así Porque es darketo ¿Ah, sí? Ay, cómo lo ven Bueno, la verdad yo creo que sí es dark ¿Es dark? Sí, güey Porque prefiere dark que recibir No, pero ¿saben qué? Para mí que Cristian tiene una influencia en su look En su look Sí, la de Miley Cyrus, güey ¿En serio? Sí, también es una famosísima Que siempre anda así como Como quien boca de todos y de todas ¿A poco no, público? Ella cambia de look como en New York A cambia de novio ¿Sabes de cuenta? Ah, sí No, miren su último peinado Vean este peinado No Bueno, ni el Donald Trump lo trae Oye, ¿saben cómo quedó como el pájaro loco, güey? No, y cuando se ríe le hace No, hombre Ya no se conforma con plancharse a todos, güey Ahora se plancha hasta el pelo No, déjenme decirles que hay unos looks bien estrafalarios, eh Oye, como el look del jugador este de fútbol americano ¿Cómo se llama? El de Pittsburgh Ah, ¿Troy? El Polamalu Troy Polamalu Sí, el pinche Troy Polamalu Oye, este güey es el centro, te lo juro, güey Sí, pero el centro de atención Porque vean los pelos que trae Vean nada más Oye, yo tengo una duda, güey ¿Qué? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? Ah, ¿para peinarse? No, pendejo, para ponerse el casco, güey Imagínate, me da cañas Oye, en su cabeza hay más chinos que en China, me cae, güey Sí No, les voy a decir algo y no me lo van a creer Pero yo antes tenía el pelo así de chino, largo, largo, largo ¿A poco sí? ¿Tú tenías el pelo así? Sí, güey, pero de los kiwis, güey Hombre, era bien incómodo Aparte te pican todo Ahí está, no, no, todo el tiempo Ahí vas, ahí Por cierto, pásame el cepillo ¿Cuál cepillo? Esta No, 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 ya no te enojes Siempre quedas Villalpando Tú también, güey Les voy a platicar algo y se los platico Porque les tengo mucha confianza y los quiero Menos a ti, güey No, fíjense que un día no sabes Villalpando ¿Qué pasó? Mi suegra, güey, encuerada Encuerada, de verdad Haz de cuenta que mi suegra se estaba bañando Y yo por hacer una broma Ya ves que soy bien bromista Empecé a gritar Está temblando, está temblando Y ching, que sale pero corriendo desnuda Por toda la casa Bueno, y mi suegra le dan pánico los temblores Se atravesó el jardín Bueno, hasta el jardinero renunció ¿Por qué? Sí, dijo, ni madre Yo no voy a podar ese arbusto No manches Pero los que vamos a tener un look impresionante Somos nosotros Porque ya comienza Noches con platanito ¡Aigüey! Yo no voy a llorar Con nada de vestido negro Me voy a poner a tristear No, 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 no No sufro más Y que vengan los mariachos Va a ponernos a cantar Ya, ya empezó Ah, es que le estaba bailando A la vecina del 513 ¡Aigüey! ¡Aigüey! ¡Ay, muy buenas noches A todo mi público, Villalpando! Buenas noches Qué gusto que estés aquí De verdad, Villalpando No, hombre Sean bienvenidos Al mejor programa de televisión ¡Aigüey! ¡Noches con platanito! Y quiero decirles Que hoy estamos de manteles largos Villalpando Hoy están con nosotros Dos cantantes, compositores Híjole, que yo admiro mucho Y que me encanta su música ¡Larry Hernández y el Dazo! ¡Yo también soy su favor! ¡No, no! ¡Qué tan magnífico! Bueno, con ellos vamos a hacer Un tour revolucionario, Villalpando ¡Ay! Y al final nos va a cantar Larry Hernández ¡Ay! ¡Qué loción! Además viene de la telenovela Antes Muerte que licita Viene Laureano Wilde ¡Ah! ¡Laureano! Y de lo imperdonable Viene Laura Viñati ¡Ay, güey! Con ellos vamos a hacer un juego, Villalpando Un juego divertidísimo Que se llama Bombaguas ¡Ay, me va a gustar! Y nos vamos a empapar Bueno, yo no Pero fíjate que ahora que estamos hablando De look y de todo esto Y bueno, más bien de la forma En que nos vestimos, güey Oye, ¿a poco no tu vieja siempre te dice Ponte esta ropa, así te ves mejor? Sí Oye, te la pones Y de repente te ves al espejo Y dices, no manches Me veo del nabo ¿No te ha pasado, güey? Sí Hasta parece que no te quieren, güey Ah, pero ¿saben qué? Eso pasa porque los hombres y las mujeres Siempre pensamos diferente, Villalpando Y fíjate que yo tengo el poder Para leer la mente Y se los voy a mostrar en esto Que se llama Disparejas Son parejas Disparejas Disparejas Fíjate, Villalpando Yo te voy a enseñar Lo que piensa una mujer Y lo que piensa un hombre Con solo mirar una fotografía ¿Ok? Sí, fíjate Vamos con la primera Fíjate Esta pareja tomándose una selfie, güey Fíjate Aquí ella está pensando, güey Qué linda tarde en sus brazos Y en cambio Él está pensando, güey Como todos suben su comida al Face Pues vean lo que yo me voy a cenar ¿Ves que todo el mundo Se va a cenar Y le toman fotos Pues vean lo que yo me voy a comer Mira, mira Oh, mira esta pareja Ay, hasta me da ternura Compartiendo sus alimentos, güey Aquí ella está pensando Soy adicta Al fideo chino de cajita Ajá Y en cambio Él está pensando Al rato le trono la galleta De la suerte Bien alto, ¿no? A ver qué le sale Sí, a ver si no sale un bebé Me juro, chulo Miren Esta es una pareja Corriendo en la nieve, Villalpando Aquí ella está pensando Amo que mi novio Corra conmigo Y él está pensando Lo que tengo que hacer Para dormir calientito Y vamos con la última Mira esta, Villalpando Uy, Las Vegas Lo que pase en Las Vegas Se queda en Las Vegas De hecho, mi vieja pasó por Las Vegas ¿Pasó por Las Vegas? Sí, y ahí se quedó, güey Lo que pase en Las Vegas Se queda Ahí pasó y ahí se quedó Se agarró un chedrín No estés triste A ver, a ver ¿Qué dice esa foto? Ok, fíjate Aquí ella está pensando Mi amor es mi amuleto De la buena suerte Y él está pensando Si cae en rojo Me la... ¿Qué? Vale ¿Qué? Me la convenzo Para ir al cuarto Y ahí me la... ¿Qué? Amigos Esto fue a mis parejas Y siguen con nosotros Que regresamos Con los dos grandes De la música Larry Hernández Y el Daza Aquí en Noche con Platanito En la madrugada Dando antes de aquí toca Aquí suena Prueba, andan Con que aguanta Riqui Rau Aunque sea mal hablada Parrandera y mal cortada Tú sabes muy bien que soy Siento frío en el alma Hoy te falte la calma Amigos Ya estamos de vuelta Aquí en Noches con Platanito Y quiero decirles Que mis siguientes invitados Villalpando Vuelven locas a sus fans En las redes sociales Y en los shows en vivo Están con nosotros Dos grandes cantantes ¡El Daza Y Larry Hernández! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡El Daza! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Qué milagro! ¡El Daza! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bienvenido a Noches con Platanito! ¡Qué honor y qué gusto tenerlos aquí! Muchas gracias ¿Cómo te ha ido, Platano? Bendito Dios, bien, mi Larry ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Bien, 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 bien ¿Cómo me ves? Oye, Ustedes, qué bárbaro Es impresionante El otro día me metí a sus redes sociales Es impresionante La cantidad de seguidoras que tienen Bueno, seguidoras y seguidores Porque también los brazos Él es el más perro Él es el más perro Sí Él es el más perro Sí ¿Por qué me traje yo su premio Allá en México? No Usted es el más perro Para las redes sociales No, yo quiero agradecer A toda la gente Que me sigue en las redes sociales Yo creo que Es una plataforma Donde me divierto Donde a veces me da coraje Donde a veces Bueno, tengo que soportar Cosas bonitas Pero bueno, hay muchas cosas malas Que también está uno expuesto para eso Pero bueno, para eso Estamos Pues yo creo que Preparados, ¿no? Yo creo A través de los años He estado más Lidiando con todo eso Entonces ahora Cuando entra un mensaje Negativo Le digo Dios te bendiga, viejo Antes no Antes le decía Ay, pues Ah, sí Te peleabas Si te peleabas Todavía, güey Si yo te sigo No, ya, ya Estoy más tranquilo Estoy más tranquilona ahora La neta No, no, no Es que el Harry Eres un símbolo sexual En la red de Son Ay, qué tal No, güey Yo me metía A ver Explícame Explícame esta fotografía, güey Ok ¿Qué onda, güey? A ver Ok A ver Esa foto Lo que pasa Sin tartamudear, güey Así Lo que pasa es que estaba ahí en un hotel Y una morra me dice Papacito, ¿cómo duerme? Mi hija, duermo yo en Truza ¿Y cómo te mira el tamal? Ahí está el tamal El tamal Harry, para los tamales Ahí está el tamal Y está No tamal No tamal el tamal Oye, espérate, espérate ¿Dónde anda acando eso, loco? Hace muchos años eso Ah, pues sí, pero yo Parecía malandro Ah, sí Si te molesta esta Tengo esta otra Ok Si no tan Ese beso Ese beso fue Obviamente me lo dio mi vieja Ah, sí, güey No, no Ella me tomó la foto Entonces yo le dije ¿Sabes qué, mija? ¿Quieren que suba una foto? Porque la primera es como trucita acá Tipo bikini, ¿no? Y luego una truza acá más largota Entonces mi vieja me tomó la foto Y no me gustaba Le faltaba un toque Entonces le dije ¿Y qué le dijiste? Dame un beso de pajarito Pegó un beso Pegó un beso Me lo pegó Y la gente pensaba que me lo había dado ¿Cómo te lo pegó? No, me lo pegó Entonces la gente pensaba La gente pensaba que me lo había dado a otra mujer No, pero mi vieja la que me lo dio Estoy bien Oye, ¿sabes qué me encanta de tu mujer y de ti? Que se la viven peleando Pero A ver, espérate ¿Cómo? Que me encanta de tu mujer y de ti Que se la viven en los pleitos y todo Pero si quieren mucho Y luego vuelven otra vez Yo creo que no hay un matrimonio Obviamente completo Si no hay un pleito, viejo O sea, y las reconciliaciones son las mejores Porque anoche viví una de ellas ¡Ay, güey! Taza, ¿qué opinas de esto, güey? ¿Te tomó las que le dio? Ese me jalaron Pero hay un juguito Que venden en una farmacia en México Y esta perrón ¿Cuál es? ¿Veneno pal toro? ¿Veneno pal toro? ¿Y qué hace ese? El nombre es puro veneno, viejo? Puro veneno Veneno No, viejo, no le acababa anoche ¿Tú qué onda? ¿Cómo andaste venenoso? ¡Ay, 26 años! ¡No! ¡Andelo, mira! ¡Viene bailándolo mal! Imagínense lo demás Dice Aldaza Yo tengo 26, yo solito me saco el veneno Yo te voy a decir algo Estuvimos juntos en un programa Trabajando por largo tiempo en México Y entonces le tengo un gran cariño a Aldaza Pero la neta yo le digo ¡Ay, güey! No seas puro ya, güey No, aquí yo le sé una al viejo Que mejor me quedo callado ¡Ay, ya me está! ¡Ahora, ahora! ¿Doy una pista? Sí, güey, que lo cuente ¿Quieres una pista al sol? ¿Quieres una pista al sol? Sí ¿No, no, no ¿Trabajando al sol o qué? No, 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 no ¿Ah, los dos se conocen? No, 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 no No como tú piensas Le hemos pasado bien Le hemos pasado bien Pero vamos a dejarlo así Yo creo que Él tiene la oportunidad De hacer lo que quiera Soltero El viejo bailador Ahí está la mujer Digo, uno que ya Uno que ya está más raro La neta, la hace más a la zorra O digo Oye, pero A ver ¿Qué te dice Kenia de tus fotos, güey? No se enoja, güey No, me dice No, me dice A veces que Ella se duerme macizo Ella se duerme Y yo Buenas noches Empiezo a revisar Los mensajes de la muchacha Entonces Cuando subo la foto Ella me dice ¡Ay, mijo, otra vez! No, dale que nunca me dice No me dice nada más ¡Ay, mijo, otra vez! ¡Ay, mijo! ¿Mijo te dice? Mijo Otra vez enseñando mangueras Sí Pero yo creo que Tengo el apoyo de ella Entonces, ella ¿Pero qué te dice? Tú enseñas mangueras Mientras no rieguen Otras, señores Mientras no rieguen Otras, señores Exactamente Pero ella no me dice nada, hijo ¿Y tú? ¿Qué onda, Daza? ¿Por qué? Yo riego por donde sea ¿Cómo oílo? Yo riego por donde sea A mí no me regaña nadie Ah, güey Es que Ando buscando Ando buscando dónde regar ya Porque ¡No, le sobra agua! Le sobra agua La mucha agua El hermosillo Ah, sí No, yo no Pues mire Siendo honesto Tengo 26 años Quiero tener hijos Larry sabe Que yo siempre te he dicho Que me gustan los niños Y le digo Que ando buscando ya Donde Para no andar regando En todos lados Que se quede en un solo lado El agua Molden el sol Molden el sol Hay que dar un consejo Chavas Jodense el jardín Porque hay alguien Que les pierde Regar sus plantitas Los videos que hace este bato ¿Lo has visto? Bueno, buenos videos Oye, hasta si hago videos Yo hablo ¿Por qué? Porque salgo Oye, porque A ver Yo no sé Que no No sé Que si no me dejen Pero bueno ¿Qué se siente Estar besando A la protagonista del video? Tú te estás acabando Últimamente a una Sí, güey A las En el Estoy hablando del último video, güey A ver Las de las Hush Las 50 sombras del Daza Se llama Las 50 sombras Sí, yo tenía ahí Fenómeno Studios Ahí con las Hush, güey Es que yo me meto en el papel Yo estoy actuando Aprovechado Oye, a ver Platícanos un poquito De Fenómeno Sessions Es como un concepto Bien suave Algún día te van a invitar Tú tienes que cantar Con otro artista Pero que nada que ver Con No te van a invitar Conmigo Ni con Gerardo Ortiz Ni con Luis Colón Nada Te van a invitar Están a invitar Como por ejemplo Con alguien de Rake Por ejemplo, ¿no? Entonces tienes que cantar Tú una canción de ellos Y ellos una canción tuya Pero frente a los dos Así como si estuvieras Una bohemia Mira, para que lo más Para que entiendas De qué se trata Vamos a ver un poquito de eso A ver, vean Fenómeno Sessions Fenómeno Sessions, ok Es un honor que Que el Daza Accedió a venir A nuestro Jardín Olvida lo pasado Ya no te acuerdas El concepto es sacar A los artistas De su zona de confort Ustedes tienen que cantar Una mía ¿Sí? Lo vamos a hacer Mentirosa Tú eres una mentirosa Ajá, ajá ¿Qué? Síguele ¿Son de verdad Cero cirugías? Sí, son mías Ok ¿Las quieres tocar? Fenómeno Sessions Oye, pero cantar Una canción tuya No, mira En esta ocasión Optamos por una canción típica Que fue La Bamba De Cielo Rojo Que son también Según ella Me iban a poner algo difícil Y le pusieron La Bamba Corren caliente Pero qué buen concepto Sí, y yo le puse Cielo Rojo ¿Está en YouTube O cómo está la onda? Sí, va a ser para YouTube Si lo quieren ver completo Métanse a YouTube Tienen que buscar Fenómeno Studios Y ahí lo van a encontrar ¡Ay, güey! Oye, y aprovechando Que ustedes son grandes cantantes También son compositores Fíjense que gente del público Antes de que ustedes llegaran Empezaron a escribir unos papelitos Que nos hicieron favor De entregarnos aquí Entonces Pues inventaron El título de una canción Entonces con este Con lo que el público escribió Ustedes nos van a componer una canción ¿Están de acuerdo? Total Ya que no agarraste un curvo aquí Ok Pues miren De hecho tenemos la guitarrita Pues yo nomás la voy a tocar Porque no sé tocarla A ver ¿Quién la va a tocar? ¿Pero qué canción es? Ah, pues ustedes la tienen que escoger Ok Vamos a empezar con Larry Saca el papelito A ver Escógelo bien Ok Vas a querer O se lo echo al perro Vas a querer O se lo echo al perro Vas a querer Otra vez se lo echo al perro Sí, güey, ya está bien Porque el perro es un perro perro El perro del más perro Y es un perro perro Es que cuando eres un perro Es un perro perro Yo me sé el final A ver Pero sigo siendo el perro Vamos con el NASA A ver cómo pasa Más NASA A ver La bolita aquí Tiene la mano y saca la bolita Así que tiene Para como cantamos El techo de palo El techo de palo Digo, tenemos banda Por si quieres improvisar algo Con la banda Si la quieres hacer Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Venga! Yo techo un palo Yo techo un palo El Harry otro El platanito otro Uno Este güey es j***o Este güey es j***o No, no Que se muere el j***o Que se muere el j***o Ey, dile que si te echas otro palo Contéstale tú Que me eches otro No, no, no No, porque me eches otro No, no, no Oye, no Vamos con una más de Harry Pero por qué no cogieron un tema más tranquilo, loco El público, güey ¿Cogieron esto? ¿Qué estás pasando, güey? Hombre Tu hermana tiene kiwis Ah, está ch***o Tu hermana tiene kiwis Tu hermana tiene kiwis Y los tiene verdes De tanto que se los muerde Ey, casa, pero era el Harry ¿Cómo? Un dueto Tu hermana tiene kiwis Esos kiwis como los kiwis Y a nadie se le parece Los compró en Tijuana Porque allá es más barato Los impalantes en los kiwis Quiere trabajar en las abelitas Porque están muy bonitas Y allá sí se hacen ferias ¡Y tu c*****o! ¡Oh, Larry! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! No es fácil si tanta pendejada Oye, Larry y mi querido Daza De verdad que es un honor tenerlos aquí Noches con Platanito Quiero decirles que aparte de que son grandes cantantes Que llenan a donde se presentan La gente los quiere ver Son unas personas bien sencillas Y buenos amigos De verdad que ¡Felicidades, mi Larry! ¡Miraza! ¡Muchas felicidades! Gracias Gracias Y saben qué Pues aprovechando que estamos ya en el Desmoder ¿Qué les parece si nos vamos a echar un tour revolucionario? ¿El entra? ¡Ah, sí! ¡Arre, arre! ¡Jále! Pues por favor producción Vayan ensillando los caballos Porque regresamos con un tour revolucionario ¡Aquí en Noches con Platanito! ¡Ahí, güey! Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito Y seguimos con Larry Eldaza Y miren quién llegó ¡Jos Favela! ¡Ah, lo puedo cantar, Diego! De los grandes cantantes y compositores que tiene México ¡Ahí, güey! ¿Cómo estás, Miguel? Bien ¿Cómo estás, compadre? Tranquilícense Porque estamos a punto de jugar Esto que se llama Tour Revolucionario Pues bien, muchachos Van a tener que salir cabalgando desde aquí Sortear todos los obstáculos del camino Irse directamente al stand de tiro Tirar los patitos con sus pistolas Después, como les va a dar hambre Se echan un buen taco placero Y después se van a tomarse un jarrote de pulque Posteriormente, tienen que rescatar a Adelita El primero que llega aquí con la Adelita Va a ser el ganador ¿Listos? ¿Para qué lado? Aquí ¿Para qué lado? Tienen que dar toda la vuelta No, tiene que salir por allá Espérate, espérate ¿Qué es para acá? Bueno, está bien ¿Listos, muchachos? Listo para allá, güey Va a salir el Tour Revolucionario a la una A las dos A las tres ¡Arranca! Ahí sale primero Larry Hernández Seguido muy de cerca por Josh Después va en NASA Atrás de ellos y finalmente Platanito Como siempre que ya se quedó rezagado Hasta el fondo Ahí están luchando Con los primeros obstáculos que se encontraron Mientras que ya está Josh y Larry Encañonando esos patos Platanito llega hasta el final Ni siquiera ha agarrado la ametralladora, caramba Ahí salen ya Nuestros primeros vaqueros A echarse un taco placero Sí, señores Ahí va Larry y Josh Que traían bastante hambrita Se les abrió el hambre ahí con María Echándose un riquísimo taco placero De carnitas, de chicharrón Larry se ve que traía hambre Traía filo Ahí sale Josh Defendiéndose como puede Platanito Vengándose ya Se está aventando todo Los chiles El guacamole Ay Dios El Daza está haciendo un desastre Ahí Dios mío No puede ser Tenían que tomarse ese jarro Ahí salen disparados Para rescatar a la Adelita Platanito como siempre Retrasado en el puerco Caramba Ahí están Porque Adelita está a punto de ser fusilada ¿Quién traerá a Adelita hasta este escenario? No sabemos Ya la tiraron El Daza la tiene en el suelo No puede ser Ahí la está pepenando Sí ¿Quién es? Es Larry Larry Hernández Ya la agarró Ya la trae al hombro Señoras y señores ¿Quién entrará por ahí por esa puerta con Adelita? Vamos a ver la sorpresa El público ruge Y sí Señoras y señores Josh No puede ser Te equivocaste Josh ¿Qué pasó? Esa no es Adelita Daza Mira No puede ser No Mira nada más Agarró de chaballito a nuestro compañero Qué gandalla Pues definitivamente El ganador señoras y señores Fue Larry Hernández Amigos Esto fue Tu revolucionario Muchísimas gracias Aldaza Ah mi querido Larry Muchísimas gracias Bueno de ti no me despido Porque nos vas a cantar al final del programa Mi querido Josh Movela Muchísimas gracias Un placer tenernos aquí Y amigos sigan con nosotros Porque regresamos con Laureano Wilde Y Laura Viñate Aquí en Noches de Platanito ¡Ay güey! ¡Ay güey! Amigos estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito Se puso buenísimo el tour revolucionario Oye el Daza le sabe a los caballitos No a mi me gustaban más las Adelitas ¡Ay! Estaban bonitas Sí Yo le decía Me lo dijo Adela Bueno pero es momento de recibir a mis siguientes invitados aquí en Noches con Platanito Un fuerte aplauso para Laureano Wilde y Laura Viñate ¡Ay güey! ¡Bienvenido! Bienvenidos a Noches con Platanito Un placer tenerlos aquí ¡Ay güey! ¡Qué gusto estar aquí en serio! ¡Ay Laureano qué gusto! ¡Qué gusto por fin estar aquí contigo! No de verdad Al contrario amigo Fíjense No sé si saben pero Laureano les voy a decir Es hijo Hijo De uno de mis ídolos ¡Ay no! Una leyenda del rock and roll Sí, sí Del ángel del rock Laureano Brizuela ¡Ay güey! Soy Un chico de la calle ¡Bienvenida! Camino a la ciudad Con mi guitarra Sin molestar a nadie ¡Ajá! ¡Se la sabe! ¡Se la sabe en todo! Muy bien Fue mi ídolo tu padre Bueno es mi ídolo Sí, sí, sí Bueno sigue Sigue en realidad Muchas gracias Ha hecho una carrera increíble Sí ¿Cómo te ha ayudado tu papi En tu carrera? Con buenos consejos Como todo padre e hijo En realidad Nos llevamos muy bien Por momentos discutimos Como todo padre e hijo Como te digo Pero sí Siempre platicando todo En realidad Tu padre es un gran tipo Es una persona Que siempre ha estado cerca de ustedes Se la ha pasado aconsejándolos Regañándolos Y sobre todo a ti Como hace falta Amándote Amándote Después de ti No hay nadie Hay nadie Queriendote Tan mío Tan amante Amándote Hacen los coros Y todo No Tenía necesaria de gira Tenía necesaria de gira Sí ¿Por qué no? Yo lo sé Voy a hacer una gira con él Vas a ver Ah bueno Oye Laureano Pero tú ¿Qué onda? Preferiste la actuación Que el canto Bueno es que yo En mi país En realidad Yo soy argentino Y trabajé por cerca de 7 años En televisión Como actor Desde muy joven Y siempre había tenido El interés en realidad De ir a México Con lo que le dio México A mi padre En realidad Que desarrolló toda su carrera Y la gente de México Siempre me había caído muy bien Amo México ¡Viva México señores! ¡Viva México! Eso Oye Laureano Y ahora estás en Antes muerta que Luchita Claro Muchas gracias Sí Estoy con un personaje Que es un joven Argentino en realidad Y que tiene su abuelo Que es un duque Un duque millonario Y que el personaje de Luciana Va a estar detrás De su fortuna Y yo cuidando La fortuna de mi abuelo Obviamente como tiene que ser Y ahí ya verán lo que pasa Oye pero a ver Es que tu vida Es como un tour Igual que tu padre Te la viaja Te la vives viajando Estuviste en Argentina Luego te fuiste a España De España En México Y de México A Los Ángeles Sí por Dios Tengo una amiga Que haz de cuenta Que estoy escuchando su historia A ver Ay Laura Me sentí muy identificada Qué onda Laura Iñati Bienvenida A Noches con Platanito Oye Laura Tú estás igual Estás siguiendo los pasos Te gustan No es la amiga No A ver Tú estudiaste ahí Actuación en España Sí Yo a los 18 Me fui a Argentina Me fui a España Estudié actuación ahí Estuve en Bilbao Y luego en Madrid viviendo Dime algo Yo sé que llevas casi 6 años Sin pareja ¿Por qué? Una mujer tan guapa Sin novio Oye que desperdicio ¿Cómo debe ser un hombre Así para ti? ¿Qué te gusta más? ¿El español? ¿El argentino? ¿O el mexicano? De donde sea La verdad Tiene que ser alguien Que me llene Alguien especial Ah que te llene Esa la debe tener Grande Ok Big banana También Es importante A ver ¿Con cuánto te llenas? No digo Un hombre que me llene Como con cuánto Porque con Villalpando Te sentirías vacía Sí Te quedaría de ver mucho Tomás una tú No No tengo un tipo de hombre Así que el que esté buscando No tengo Oye Laura Y bendito Dios Con mucho trabajo Sí Ahorita acabo de terminar De grabar en lo imperdonable ¿Tú que estás en lo imperdonable? Para ti ¿Qué será lo imperdonable? Pues una traición O una infidelidad Ay no macho Si lleva seis años Y no una O sea Pero me refiero A cualquier tipo de traición O sea No necesariamente En una pareja Sino en amistad En trabajo En las relaciones ¿No? De las personas Claro Laura Para ti ¿Qué será lo imperdonable? Dejar de vivir la vida cada día Qué profundo Vamos a vivir la vida entonces No te entendí ni mal Pero sonó muy Profundo Todo de vos Claro Pero el tono de vos Y que no Algo bueno Es importante eso ¿No? Oye De verdad que ha sido un placer Tenerlos aquí en Noches con Platanito Un fuerte aplauso Para estos dos grandes actores Y es momento De estrenar Porque ahorita esta temporada Nos hemos pasado estrenando juegos Y es un juego bien divertido ¿Qué juego? Y un poquito manchado Te va bombaguas ¿Le entran o no? Por supuesto Vamos Y esto va a ser al regresar aquí en Noches con Platanito Amigos ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito Y seguimos con estos grandes invitados Y estoy bien contento porque vamos a traer este juego que se llama Bombaguas Bomba, 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 bombaguas Ustedes en la cabeza tienen unos contenedores que sirven para cachar un globo que tienen en la parte de arriba Y el globo está relleno de sustancias líquidas sorpresas Si logran que el globo caiga adentro y no se truena el globo tendrán dos puntos Pero si cortan y el globo se truena Bueno, tienen la oportunidad de adivinar de qué se trata lo que les cayó Si adivinan tendrán un punto Pero si se cae el globo y no adivinan, pues cero puntos Ok Y bueno, vamos a empezar con el más pendejo que es Platanito No, como Platanito Es Villalpando Y ahora sí Bueno, es la prueba Villalpando Pongan mucha atención Laura, Laureano, fíjense cómo deben de hacerlo Calculándole Villalpando Más o menos, ¿no? Ahí, ahí Ay Dios Ahí va Céntrale bien ¡Ah! ¡Cucha! Sabe como a caldo de pollo ¡Caldo de pollo! ¡Perfecto! ¡Un punto! ¡Un punto Villalpando! ¡Muy bien! ¡Ay, Laura! ¡Ay, Laura! ¡Es turno de esta guayrita guapísima! ¡Y! ¡Ah! ¡Bien! ¡Urali! No lo cachaste, entonces no tendrías ningún punto Pero te puedes ganar un punto si te lo tronamos y adivinas qué es Venga, va ¡Valiente! ¡Ay, güey! ¡Ajá! ¡Ah, jajá! ¡Ah, jajá! ¡Ah, jajá! ¡Ah, jajá! ¡Ah! ¡Qué es eso! ¡Pruébalo! 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 ¿A qué sabe? Como a Jamaica, ¿no? ¡Cero puntos! ¡Era! ¡Jarabe para la tos! ¡Ah, jajá! ¡Ay, Laura! ¡Cero! ¡Pero no importa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! ¡Pruébalo! ¡Venga! ¡Y! ¡Ah! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Ay, Dios mío! ¡Ok! Todavía tienes la oportunidad de ganarte un punto. ¡Vamos por ese punto extra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por eso! ¡Claro! ¡Reviéntaselo en la cara! ¡Te lo avientas! ¡Te lo avientas y lo cata! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿A qué te supo? ¿Acheto balsámico? ¡Era salsa katsu! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Pero bueno! ¡Vamos con la segunda oportunidad Villalpando! ¡Concéntrate bien! ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Es queso! ¡Queso derretido! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ahí bien Villalpando! ¡Laura! ¿Estás lista? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Pruébalo! 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 ¡Métela! 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 ¡Está facilísimo! ¿Un agua de sabor? ¡No! ¿Qué? ¡Cerveza! ¡Ay comadre! Pues es que ya está revuelta con... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora! ¡A ver! ¡Es turno del angelito del rock! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Vale Laureano! ¡Ah! ¡A ver! ¡Te voy a ayudar! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Bien! 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 ¡Yo sentí que cayó! ¡Bien! 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 ¿Quieres otro punto? Sí, claro, claro que lo quiero. Ok. Ahí te va. Agáchate. Pero no veo nada. Agáchate, tú agáchate. ¡Hijo! No manches, no. Espinacas. ¡No! ¡Frijoles de la olla, güey! ¡Saco! Te quedas con dos puntos. Vamos a ver si Laura te puede empatar. A ver. Ok. Laura, ponte derechita tu canastilla, Laura. ¡Ah! ¿Lo cachó? Pero ¿sabes qué, Laura? Todavía tienes la oportunidad de ganar. ¿Tú qué dices? Un punto. Te lo tengo que estrellar y tú me dices, sí, sí. Es el punto del honor. Exacto. Ok. Pero este sí va a ser con vuelo. ¡Ay, no! Ok. Agacha la cabeza, Laura. Échale. Y... ¡Perdón! Se me resbaló. ¡Ah! ¡Ah! ¡Y si sé qué es! ¡Es café! ¡Es café! ¡Sí! Sí, pero... Pero ni te emociones, ¿qué? Porque ¿qué crees? Que el punto era para Laura. Laura, un punto. Perfecto. Y es un... ¡Cállate ya! Y es el turno de Laureano. ¿Estás listo, Laureano? Y... Ahora. Más adelante. ¡Ah! ¿A qué empezó? Jugo de manzana. ¿Jugo de manzana? ¡No, güey! No, güey. Era jugo de naranja, güey. ¡No, güey! Quiero informar... que el ganador es... ¡Villar Pando! ¡Villar Pando! Amigos, esto fue Bombaguas. Muchísimas gracias a Laurano. Gracias a Laura. Gracias a Villalpando. Y amigos, quédense porque regresamos... Comenzamos con el ritmo y la energía de Larry Hernández aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito y seguimos estrenando Juegos Bombaguas. ¿Qué tal te pareció? ¡Ay, se siente bien chido, carnal! Sí, fíjate que a mí también una vez se me tronó un globo y gané. ¿Así que ganaste? Sí, tres hijos, güey. Señores, ha llegado la parte que todos estaban esperando. Está con nosotros un gran cantante, un gran amigo. ¡Él es Larry Hernández! ¿Por qué no dices lo que sientes? ¿Por qué estás llena de rencor? Yo sé muy bien que no me quieres, como te estoy queriendo yo. ¿Por qué desquitas tu coraje con el amor que yo te doy? Deja sanarte yo la herida que llevas en tu corazón. Dime qué te pasó, dime quién te engañó para partirle el alma. Dime quién abusó, dime quién se burló de tu amor, tu confianza. Yo quisiera encontrar a ese pobre infeliz y partirle la cara. Para hacerle saber que a ninguna mujer se le pega o se engaña. Por favor, dime quién fue. Si tú prefieres yo me alejo, sé que no es fácil de olvidar. Del cuerpo se borra mi herida, pero del corazón jamás. Dime qué te pasó, dime quién te engañó para partirle el alma. Dime quién abusó, dime quién se burló de tu amor, tu confianza. Yo quisiera encontrar a ese pobre infeliz y partirle la cara. Para hacerle saber que a ninguna mujer se le pega o se engaña. Por favor, dime quién fue. ¡Larry, gracias por estar aquí de noches con Platanito! Oye, Larry, ¿quién es la persona que más ha influenciado tu música? Creo que, bueno, pues todo mi fanático, porque yo creo que sin ellos, sin el apoyo de ellos, la carrera de cualquier artista no siguiera, ¿no? Así es. Oye, Larry, sé que en tu nuevo disco hablas del Chapo. Sí. ¿Dices dónde está? No, no, no. De ch... No, es que es bastante... Fue un corrido que hice con Gerardo, se llama El Desconocido, donde mencionamos, obviamente, la historia, cómo empieza una persona que trabaja con el señor. Pero hasta el momento yo no sé dónde está, dónde está. Sé que se salió al bote, no. No, y si supiera dónde está, de pendejo lo digo, ¿no? Ahí está, tú te diciéndome. Sí, no, no, yo calladito, me veo más bonito. Oye, Larry, gracias por estar en Noches con Gerardo. No, gracias a usted, la verdad. Eres un artistazo y te queremos mucho, Larry. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias, muchísimas gracias a Larry Hernández, al Daza, al Laureano Wild, al Laura McNatti, y a mi público hermoso. Gracias, nos vemos la próxima. ¡Ay, güey! 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 ¡Ay, güey!